Se nos pide encontrar el diferencial de la función f de x,y, que es diferencial z en el punto 8,5, usando delta x es igual a 0.25 y delta y es igual a 0.05. Así que z diferencial va a medir el cambio de z a lo largo del plano tangente. Y los compararemos con delta z, el verdadero cambio en z a lo largo de la función real. El diferencial z es igual a la derivada parcial de f con respecto a x veces diferencial x más la derivada parcial de f con respecto a y por el diferencial y. El diferencial x es igual que delta x y diferencial y es lo mismo que delta y. Comencemos por determinar las derivadas parciales de primer orden. Comencemos por determinar la parte de f con respecto a x, lo que significa que diferenciamos f de x,y con respecto a x tratando y como una constante. La derivada de 4x al cuadrado con respecto a x es 8x. Y luego tenemos menos el derivada de 5x y, con respecto a x va a ser 5y desde la derivada de x, con respecto a x es 1. Así que tenemos menos 5y, la derivada de 5y al cuadrado con respecto a x es 0. Ahora encontremos el parcial de x con respecto a y. Así que ahora nos diferenciamos con respecto a y, tratar x como una constante. La derivada de 4x al cuadrado con respecto a y es 0. Y, a continuación, tenemos el derivada de menos 5y con respecto a y que es menos 5x. Esto se debe a que la derivada de y con respecto a y es 1. Y, a continuación, tenemos más el derivada de 5, y al cuadrado con respecto a y que es 10y. Así que ahora podemos seguir adelante y encuentra z diferencial. Z diferencial es igual a la parte de f con respecto a x evaluada en el punto x,y. Que son 8,5 por el diferencial x, donde el diferencial x es 0,25. Más el parcial de f con respecto a, y si estuviera en el punto 8,5 veces el diferencial y, que es 0.05. Ahora tenemos que evaluar las derivadas parciales, las parciales, de f con respecto a x en el punto 8,5 es 8 por 8 menos 5 por 5. Y resolvemos 0.25 veces, y luego sumamos el parcial de f con respecto a, y en el punto 8,5 es negativo 5 veces 8 más 10 veces 5 veces 0.05. Simplificando, 64 menos 25 es igual a 39, lo que nos da 39 veces 0.25. Y luego tenemos más negativo 40 más 50 es 10 veces 0.05. Que es igual a 10.25. Así que el cambio en z a lo largo el plano tangente es 10.25. Y este cambio de z es pasando del punto 8,5, a la punto 8.25,5.05. Dado que el cambio de x es positivo 0.25 y el cambio de y es positivo 0.05. Así que ahora tenemos que encontrar la verdadera cambio en z o el cambio en z a lo largo de la función real. Así que delta z va a ser igual a f de, de nuevo para encontrar el punto x 2, y 2. Tomamos el valor x de 8, y luego agregue delta x, que es 0.25, el valor y de 5. Más delta y que es 0.05. Lo que nos da el punto 8.25,5.05. De nuevo, este es el segundo punto. Así que tenemos f de 8.25,5.05. Menos el valor de la función del punto original, que es f de 8,5. Ahora tenemos que someter estos valores vuelven a la función original. Así que tenemos 4 veces el cuadrado de 8.25. Menos 5 veces 8.25 por 5.05. Más 5 veces 5.05 al cuadrado. Todo esto menos f de 8,5. Que es 4 veces el cuadrado de 8 menos 5 veces, 8 por 5 más 5 veces 5 al cuadrado. Para ahorrar tiempo ya he determinado esta diferencia, son las 10.45. Así que el verdadero cambio de z del punto 8,5 hasta el punto 8.25,5.05 es 10.45. Y el cambio a lo largo del plano tangente es 10.25. Observe cómo, dependiendo en la precisión necesaria, el diferencial z es una aproximación para delta z. Espero que te haya resultado útil.